La Amazonía ecuatoriana es una joya verde de gran biodiversidad, cuna entre otras especies de coloridos papagayos, boas constrictor de hasta ocho metros y tortugas milenarias. Un patrimonio natural que para muchos habitantes de la zona podría verse amenazado por los planes del gobierno de Rafael Correa de implantar la minería a gran escala y ampliar la exploración petrolera. Así lo creen los prefectos de las provincias amazónicas de Ecuador, que en el marco de la Tercera Cumbre Amazónica pidieron más control sobre los recursos que generan estas industrias. Salvador Quispe es prefecto de Zamora Chinchipe, provincia que acogió la cumbre. Nuestro planteamiento siempre ha sido que se haga una planificación, que se oriente para que la minería no sea un perjuicio, más bien que sea al revés, que sea un beneficio para nuestros pueblos. ¿Acaso nos estamos encaminando para que esta minería sirva para el bien de los ecuatorianos? ¿O acaso hemos caído en la agenda de las empresas mineras extranjeras y ellas nos están llevando a su vaivén y para sus intereses a estos proyectos mineros? Para el gobierno ecuatoriano, el desarrollo de la minería a gran escala es primordial para el país y espera cerrar en los próximos días tratos con varias empresas extranjeras que podrían implicar una inversión de más de 4.000 millones de dólares. Por otro lado, el Ejecutivo de Ecuador pretende también ampliar la exportación de crudo, que en la actualidad financia un cuarto del presupuesto estatal. Frente a los planes de Correa, las autoridades de las provincias amazónicas piden que los pueblos en donde están los recursos de minería y petróleo puedan decidir si estos se extraen o no y beneficiarse más en el caso de que se aprovechen.